O San Luis, o Rey de Francia, a tus plantas nos ponemos para servir a Dios y a los hermanos desde la comunidad. O San Luis, o Rey de Francia, a tus plantas nos ponemos para servir a Dios y a los hermanos desde la comunidad. Recibe nuestra humilde alabanza, que tu bondad se digne bendecirnos. Danos Luis, tu fe y tu amor, siempre la unión en la labor. O San Luis, o Rey de Francia, a tus plantas nos ponemos para servir a Dios y a los hermanos desde la comunidad. O San Luis, o Rey de Francia, a tus plantas nos ponemos para servir a Dios y a los hermanos desde la comunidad. Recibe nuestra humilde alabanza, que tu bondad se digne bendecirnos. Danos Luis, tu fe y tu amor, siempre la unión en la labor. Danos Luis, tu fe y tu amor, siempre la unión en la labor.